Ser mujer en México es muy difícil, la verdad. Tenemos todavía una cultura difícil, una cultura de machismo. Se han ido liberando muchas barreras, pero sí es difícil. Lo que te decía es, te vas a caer muchas veces, muchas. Pero te tienes que levantar con la frente en alto, sin agredir a nadie, sin molestar a nadie. Y yo creo que tu trabajo es lo que hace la diferencia, simplemente. Aquí quisiera comentar algo. Nuestra cultura machista, que ha existido por muchos años, creo yo que nosotras como mujeres, como mamás, lo podemos arreglar. Simplemente, bueno, yo tengo un varón, entonces de alguna manera todo esto viene desde la madre. O sea, la verdad es que uno debe de enseñar a los hijos a respetar a las mujeres y a darles el lugar. No es atrás, no es adelante. Somos iguales, nada más. Y ser activista, bueno, pues sí es difícil porque te cierran muchas puertas. Es difícil que alguien te crea a veces. Creen que pides limosna y la verdad es que no lo pides. O sea, yo cuando solicito apoyos, cuando voy, yo soy de las personas que me voy súper arreglada, con mis mejores trapitos, como dicen por ahí, porque la verdad es que yo no voy a nada para mí. O sea, voy a pedir o a solicitar o a luchar por alguna razón, por alguna defensa o alguna cuestión social, pero siempre en favor de alguien. Entonces, yo creo que ahí no es nada para mí. Bendito sea Dios, tengo y mis padres me han dado la oportunidad de tener todo en esta. Hay que ser muy transparente con los recursos cuando te los dan. Hay que cuidar a esos donadores que de alguna manera te apoyan en tus proyectos. Y bueno, pues es el día al día. O sea, es una gotita todos los días para poder hacer algo y dejar una huella en esta vida.